La pena de haber quedado viuda se une al temor de volver a sus casas por las amenazas de muerte que hay contra ellas. Ese es el día a día de estas cuatro mujeres indígenas de la etnia asánica en Perú que perdieron a sus esposos al tratar de defender sus tierras. Jorge Ríos, quien fuera esposo de Ergilia Renquifo, fue uno de los asesinados por los presuntos madereros ilegales. Ríos, al igual que los otros indígenas, solo querían la titulación de sus tierras para así evitar la tala ilegal que se hace en la región selvática de Ucayali. Renquifo levanta su voz para exigir al gobierno la búsqueda del cuerpo de su esposo y de los otros hombres, aunque dice sentirse decepcionada. A mí me apena, nosotros no somos cualquier animal porque el gobierno nos vende sobre encima de los empresarios, concesionarios, eso a mí me apena, me indigna a mí. Las viudas asánicas asistieron en Lima a la presentación de un informe de la organización Global Witness, quien enmarca Perú como el cuarto país más peligroso del mundo para los defensores del medio ambiente. En la última década, 57 activistas han sido asesinados, incluidos los maridos de las cuatro indígenas.